Música Hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de Brass Bienvenidos a esta nueva entrega de SnowRunner Estamos en el lago isleño como bien sabéis estamos en la temporada 2 de esta serie Y en el día de hoy pues tal y como ya anunciamos ya comentamos que probablemente haríamos Lo comentamos en su momento en el vídeo anterior Pues nos vamos a ir a realizar uno de esos contratos que tenemos pendientes Evidentemente para ello primero es irnos al mapa Nos vamos aquí al apartado de contratos Y en Hasking Forwarding tenemos revivir el aserradero Vale pues este es el contrato que vamos a realizar en el día de hoy Para ello vamos a tener que desplazarnos a la presa de Smithville Recoger un remolque de cortinas que tenemos allá De hecho nos lo marca que está en la presa de Smithville Tendremos que traer dos de baldosas y uno de vigas de metal Las vigas de metal en el vídeo anterior vimos un remolque por ahí abandonado Que contenía una unidad de vigas de metal Así que no debería ser demasiado problema Estoy buscando su ubicación La ubicación de ese remolque Ahora mismo no recuerdo exactamente en qué zona estaba Aunque sí recuerdo haber pasado por él Por lo tanto es este No, este es un remolque de combustible Vale pues había un remolque Había un remolque por el que pasamos Que contenía uno de vigas de metal No sé exactamente ahora en qué ubicación estaba Si ese es el de vigas de metal Aquí tenemos una mejora que hemos dejado pendiente Ya lo sabía Bueno pues No Ahí hay un camión con un remolque Vale habrá que ir a por él Estoy intentando localizar el remolque Con las vigas de metal que habíamos visto Y no lo doy localizado No lo localizo Esperad un momentito a ver si soy capaz de localizarle Porque de localizarle nos vamos a ahorrar mucho De todas maneras Tenemos Yo creo que tenemos un sitio O algún lugar en el que comprar ese Este es otro remolque de combustible Deberíamos tener un lugar en el que comprar Las vigas de metal Con lo cual no debería haber demasiado problema Para hacernos con ellas Vigas de metal De todas formas vamos a ver Las baldosas nos envía a la presa de Smithville Y las vigas de metal aquí A la estación maderera Vale pues En el peor de los casos Nos iríamos ahí Vale vamos a activar la misión Vamos a activar el encargo No vamos a perder más tiempo Encendemos el camión Vamos a utilizar El Navistar Creo que se denomina Si mal no recuerdo Vamos a ver Sí Navistar 5000 MV Por cierto Que podemos cambiar de día No, no hace falta de momento En cuanto haga falta Cambiamos de día Ahora lo que sí vamos a hacer Es Pasarnos Pasarnos a A la presa de Smithville Recuperar el vehículo Rescatar el vehículo Para el taller Y allí recogeremos El remolque de cortinas Para traerlo a A la ubicación En la que tenemos que entregarlo Vale Ya estamos pasando A la presa de Smithville Ya sabéis que a veces Tarda un poquito más De lo habitual No sé debido a qué Pero sí que sé Que a veces Pues parece como que Tarda un poco más Vamos a ver Ya estamos del lado De Smithville Y rescatamos el vehículo Lo enviamos Al taller Con esto lo que conseguimos Es repararle Y reabastecerle De combustible Salimos Bueno Estaba pensando en mover Ese camión Que tenemos ahí Moverle un poquito Vamos a ver Para que no estén Más que nada Por el hecho De que no estén Los tres vehículos Así en ese Color Semitransparente Creo que es el El Taiga El vehículo Que está ahí No No es el Taiga Es uno Que está A la derecha Del Taiga Debería ser El International Es el International Sí Le vamos a dar Un poquito Para adelante Con eso Va a ser suficiente Ahí Con eso debería ser suficiente Ya no está tocando El resto de vehículos Y por lo tanto Debería ser suficiente Vale Nos pasamos Nuevamente Al Al Navistar Espero que sea este Sí Efectivamente Es este Bueno Pues siguen estando Así En ese color Semitransparente Seguramente Porque están demasiado Próximos Unos a los otros Vale El remolque De cortinas Si no me equivoco Es Este Que tenemos Ahí delante Dejadme que lo compruebe La mejor manera Es irnos al mapa Remolque De cortinas Vamos a ver Remolque con cortinas Ahí Efectivamente Es el que tenemos Justo delante Vale Pues Sacamos El freno de mano Y vamos a maniobrar Para engancharle Vale Acoplamos Retiramos El freno de mano Salimos del menú De enganches Vamos A abrirnos Aquí Vamos a abrirnos Bastante Para intentar Girar Hay un motor Delante Es con lo que hemos tropezado Fijaos Ahí Es una transmisión Parece Más que un motor Parece una transmisión Un eje Un eje De transmisión Un eje De ruedas Mejor dicho Vale Hacia atrás Nuevamente Salimos Hacia Ahí Vale Con esto ya estaríamos Y como siempre Vamos a utilizar El camino Que venimos utilizando En los últimos vídeos El camino De la laguna Aunque sea complicado Pero con este coche No solemos tener Demasiados problemas Para cruzar por esa zona Así que vamos a seguir Utilizando ese Camino Esa alternativa Vale Aquí vamos a tener cuidado Porque con tanta piedra Es fácil Dañar Suspensiones Dañar neumáticos Y no queremos Para nada Reventar un neumático Aunque tampoco sería Mala ubicación Para reventarlo En caso de tener Que reventar uno Ya que estábamos Al lado del taller Y la reparación Sería muy fácil Pero bueno En ningún caso Queremos Que eso ocurra Vale Venga Vamos Vamos para adelante Vamos a avanzar Tenemos suficiente Combustible Diría yo Para Para poder llegar Sin problemas Al menos Hasta Hasta el mapa Del lago isleño Y muy probablemente Al final De De la misión Por lo menos De la entrega De esta mercancía Que tenemos aquí Hemos golpeado Hemos golpeado En una rueda Hemos causado daños En la amortiguación Ya nos pasó En otro vídeo Que también En esa misma ubicación Habíamos dañado Amortiguadores Y ruedas Y no me fijé Ahora Que es lo que hay Realmente En este punto Concreto Que provoque Que provoque Esos daños Continuamente Habrá que echar Un vistazo Y si somos capaces De De comprender Por qué motivo Se dañan Las ruedas Y Los amortiguadores En esta zona Podremos evitarlo Seguramente Es una piedra Como visteis En la zona De la curva Esa Del giro Ese tan cerrado O tan pronunciado Del muro Del embalse Pues obviamente Cambié de cámara Para poder pasar Sin problemas Y ahora sí Que ya hemos vuelto A poner la cámara En primera persona Para conducir Un ratito Con ella Vale Aquí Nos vamos Por el lado derecho Vale Voy a intentar Conducir Así En primera persona Al menos Hasta que salgamos De aquí De la zona De la zona De la cantera Que ya queda Muy poquito También es cierto Vale Aquí giro a la derecha Es impresionante Es impresionante Conducir Conducir estos bichos Estos Camiones Tan grandes Desde aquí Desde la vista En primera persona Es tremendo Estaría bien Realizar un vídeo Único y exclusivamente Conduciendo Desde esta Desde esta cámara Estaría muy Muy bien Vale Vale Enseguida Llegamos abajo A la zona De la laguna Hacemos una parada Marcamos puntos De paso Y ya cambio De cámara Aquí Vale No nos vamos A ir más lejos Apagamos motor Cambiamos de cámara Nos vamos Al mapa Y marcamos Puntos de paso Cada vez Marcamos Más puntos De paso No sé Si os habréis Dado cuenta Pero es que Es imprescindible No No equivocarnos Hasta aquí Venga Venga Vamos para allá Venga Vamos a cruzar La zona De la laguna Bien De momento Vamos avanzando Bien Aquí Nos vamos A ir por fuera De la carretera Como ya hicimos En el vídeo anterior Y nos fue Bastante bien Con ello Bien Bien Continuamos por aquí, por fuera de la carretera. Aunque aquí posiblemente hubiésemos podido cruzar por el otro lateral del poste del tendido. La verdad es que circulando por la zona donde hay más vegetación es más fácil circular. Eso lo tengo comprobado ya. Lo tengo comprobado en muchas ocasiones que es más fácil circular por esas zonas. Vale, vamos hacia ahí. A ver, cabrestante para ayudarnos un poquito. Vale, vale, vale. Bien, bien. Bien, de momento estamos cruzando bastante bien y bastante rápido. Vamos ahora por el interior de la carretera. Aquí no debería haber problema. Aquí nos tenemos que ir un poquito hacia la derecha. Pero tampoco deberíamos tener mayor problema. A ver. De todas maneras, sí que nos podemos ayudar un poquito del cabrestante. Ya estaría. Ahí. Uf, hemos golpeado. No es la primera vez que golpeamos ahí. Por culpa de la raíz de un árbol que hay ahí. Siempre golpeamos contra... Bueno, no siempre, pero cuando golpeamos, golpeamos siempre contra las raíces de ese árbol que tenemos ahí a nuestra izquierda ahora mismo. A ver. Nos ayudamos del cabrestante, como no puede ser de otra forma. A ver. Seguimos avanzando poco a poco. Moviendo la dirección. A ver. Cabrestante. Vale, ya estamos llegando al final de la zona esta complicada. De hecho, ya estamos en tierra. Y ahora sí que ya no deberíamos tener mayor problema en salir de esta zona. Si no me equivoco, ese punto que tenemos ahí delante es el último punto de paso. Ahí está. Bien. Perfecto. Tenemos todavía medio depósito de combustible. Con lo cual, con ese medio depósito nos debería ser más que suficiente para regresar nuevamente a Smithville, a la presa de Smithville, una vez que hayamos entregado este remolque. Vamos a abrirnos un poquito para efectuar el giro. Ahí. Vale, pues ya estamos muy cerquita del umbral, con lo cual en breve vamos a cruzar. Ahí está el umbral. Vamos a cruzar. Y cruzamos al lago isleño. Bueno, pues ya estamos. Ya estamos en el lago isleño. Y lo primero que vamos a hacer va a ser marcar los puntos de paso para ir a entregar esta mercancía. Vamos a ver. Tenemos que entregar en el aserradero roto. Que está, a ver si lo averiguamos, aserradero roto. Si nos vamos aquí va a ser más fácil. Aserradero roto. Ah, vale. Está muy cerquita. Vale, vale. No hay problema. No hay problema en llegar a él. Por aquí. Por aquí. Y aquí. Y el punto de entrega sería aquí. De hecho, antes. Antes de lo que habíamos marcado. Vale, pues vamos para allá. Arrancamos el motor. Sacamos el freno de mano. Y lo he dicho. Vamos para allá. Vamos hacia el aserradero. Vamos a entregar el remolque con cortinas. ¡Uf! Me fui muy largo mientras estaba cambiando de cámara. Y casi golpeamos contra ese remolque que teníamos ahí. Por suerte. Lo único que hemos hecho ha sido golpear contra un árbol pequeñito. Un árbol joven. Y hemos evitado que nos provocase daños en el camión. Vale, ya estamos muy cerca. Estamos en el primero de los dos puentes que habíamos reparado aquí. Los puentes... Creo que se llamaba Bob el Cazador. El dueño de estos puentes. Ahí estamos. 100 metros. 100 metros para entregar la mercancía. Vamos a cambiar ya de cámara. Para ir preparándonos para entregar la mercancía. Aquí. Fase completada. Nos quedaría por entregar dos de cemento y una de vigas de metal. Sigo pensando en las vigas de metal que teníamos... ¿Por qué no me deja apagar el camión? Sigo pensando en las vigas de metal que teníamos por ahí. Que habíamos encontrado en el vídeo anterior. No sé por qué no me deja apagar el motor. No importa. Voy hacia atrás. Venga. Damos vuelta. Salimos por donde hemos venido. Nos vamos nuevamente hacia la presa de Smithville. Vamos a recoger baldosas de cemento que tenemos allí. Necesitamos dos unidades de baldosas de cemento. Y las tendremos que traer también aquí. Al asarradero roto. Ahí. Bueno, pues en principio este es el último contrato que nos resta por hacer. De los que hay pendientes aquí. En este mapa. En el mapa del lado isleño. Ya sabéis. Os lo recuerdo de todas formas. Que tenemos uno pendiente. En presa de Smithville. Pero que para llevarle a cabo. Para realizarle. Debemos primero. Pasar a... A la isla Drummond. O por lo menos. Creo que lo imprescindible. En el mejor de los casos. Es completar estos dos contratos que teníamos aquí. El que hicimos en el vídeo anterior. Y el que estamos haciendo en el día de hoy. Es decir. El de cables de luz. Y el de revivir el asarradero. Vale. Ya estamos pasando nuevamente a la presa de Smithville. Y como siempre. En estos casos. Lo que hacemos es. Rescatar el vehículo. Para que sea más rápido. Ahí está. Rescatamos. Lo enviamos al taller. Con esto se recupera. De las averías. Y se reposta el combustible. Salimos. Sacamos freno de mano. Tenemos que recoger dos losas. Dos baldosas de cemento. No losas. Sino baldosas de cemento. Porque hay losas. Y hay baldosas. Y las baldosas. Creo que son. Lo que tenemos nosotros. En el remolque. Vamos a ver. Ahí. Creo que tenemos de todo. ¿Nos apaga el motor ahora o no? No nos apaga el motor. Vale. No pasa nada. Bueno. Tengo un problema. Por eso no me deja apagar el motor. Vamos a ver. No. Es que. Sí. Está marcado ahí. Está marcado. Está marcado. No pasa nada. Tengo un punto de paso marcado. En el mapa. Lo voy a borrar. Ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué remolque es. Es ese remolque que tenemos ahí. Ese que tenemos ahí. Vale. Lo vamos a dar hacia atrás. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Acoplamos remolque. Ese es el remolque que teníamos que coger con las baldosas. Vamos a cambiar la hora del día. Vamos a pasar a la hora del día. Vamos a pasar a las seis de la mañana. Y nos vamos nuevamente para el mapa del lago isleño. Llevamos baldosas de sobra porque si no me equivoco este remolque lleva cuatro por estar viendo la carga. Casi vuelco. Casi vuelco. Uy. Hemos salvado el vuelco. Vale. Por estar viendo la carga. Cuatro unidades. Cuatro unidades de baldosas. Vale. Pues vamos para allá. Solo necesitaríamos dos. Pero llevamos cuatro. Las otras dos las vamos a dejar en el lago isleño y las utilizaremos en futuras... En futuros contratos que tengamos que llevar a cabo. En futuros encargos. Vale. Y ahora lo que voy a hacer es ir con la cámara esta en tercera persona. La cámara de la cabeza tractora porque lo que quiero ver es dónde hemos dañado antes y con qué los neumáticos cuando estábamos acercándonos a la presa. Para así tenerlo en cuenta de cara a futuros viajes que posiblemente tengamos que llevar a cabo. Tengamos que realizar. Vamos a ver. Era más adelante. Era más adelante donde hemos dañado anteriormente la suspensión. De momento no veo nada que nos pueda provocar daños. Pues no, no he visto nada. Seguramente alguna piedra que hay por ahí en esa zona y es lo que nos provoca los daños. Vale. Vamos a ceñirnos muy bien a la izquierda para girar. Ahí, ahí. Yo creo que es suficiente. Sí, sí. Ya está. Ya hemos librado el giro. La verdad es que nunca hemos tenido problemas de quedarnos apascados, pero bueno, siempre es conveniente extremar las precauciones en determinados puntos conflictivos que sabemos que lo son para no provocar incidentes innecesarios. Venga, un poco más. Nos vamos hacia la derecha para no golpear contra esas señales que tenemos ahí, que son vacitas. Los recuerdo de la primera temporada del juego, de la serie, que esas señales de ahí son vacitas, no son como los conos y las vallas de madera. Esos no hay quien los mueva y nos puede causar daños. Vale. Nos mantenemos un poquito más abiertos de lo que hacemos habitualmente, porque este remolque es más grande que con el que hemos pasado con anterioridad. Ahora, ahí está. Cada remolque tiene sus circunstancias, sus beneficios, hay que decirlo así. Sí, sus beneficios a la hora de pasar por una determinada zona, pero también tienen sus inconvenientes a la hora de negociar determinadas curvas, determinadas situaciones. Los remolques más pequeños pasan más fácil por las curvas cerradas, pero evidentemente si son pesados, en zonas de barrizal es más fácil que se queden bloqueados. Sin embargo, pues estos remolques más largos a la hora de efectuar giros cerrados como este, estaba frenando y ni así. A la hora de negociar giros cerrados como este, pues tienden a que tengamos más inercias, por el hecho de que desplazan más peso, mal volumen. Y empujan al camión, que es lo que nos ha ocurrido ahora mismo, y a pesar de estar frenando, pues no hemos podido parar el camión lo suficientemente rápido como para evitar ese impacto. Vale, eh, sigo sin poder apagar, ahora sí, ahora sí que he podido apagar el motor, menos mal, voy a marcar los puntos de paso, como es habitual, ahí, 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 bien. Pues ya está, eh, arrancamos el motor. Estos problemas con el motor, de poder o no poder apagarlo, son habituales en este juego, ya me ha ocurrido infinidad de veces en su momento, en la temporada 1, continuamos con ese mismo tipo de problemas en la temporada 2, a veces es muy fácil de solucionar y desaparecen solos, otras veces persisten en el tiempo y hay que, pues, reconfigurar los comandos, salir de juego, reconfigurar los comandos en la pantalla de ajustes, a veces, eh, depende, depende, depende a veces de, de que haya sido lo que los haya provocado, que, que persisten más o menos en el tiempo. Vale, vamos a irnos por aquí, por el margen derecho. Voy a intentar girar hacia ese lateral, buscando una alternativa diferente a la que hemos hecho en, con el remolque de cortinas. Bien, 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 bien. Vale, como veis, voy cambiando de lateral de la carretera continuamente. Ahí está, aquí nos vamos por fuera. A ver si puedo avanzar un poquito más. No, no podía, estaba viendo que me quedaba, me quedaba encallado. Y en estos casos lo mejor es recurrir al cabrestante, que nos ayude, que nos dé un punto de apoyo para mantener fuerza y salir de ese punto concreto que nos dificulta el avance, como aquí. Es cierto que ahora mismo estamos circulando con un remolque muy pesado, muy pesado. Llevamos cuatro unidades de baldosas de cemento y pesan los suyos. A ver. Ahí. Vale. ¿Podremos seguir avanzando? Me da la impresión de que no. ¿Qué voy a hacer? Pues intentar... Intentar... Valerme del cabrestante. Para salir hacia allí, hacia aquel lateral. Yo creo que sí, que va a ser una opción válida. Vamos a ver, tiramos del cabrestante. A ver. Ya preveía yo que íbamos a tener problemas, porque este remolque que estamos transportando ahora mismo es mucho más pesado que los que hemos podido transportar hasta ahora. Pero no por eso nos va a provocar que nos quedemos atascados, eso lo tengo claro. Vale. Ahí está. Pasamos por aquí. Venga, 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 avanza. Avanza, que no estás en el agua. Vale. Un poquito hacia atrás para coger impulso. Y vamos por ahí. Por ahí. Que sabemos que es el camino mejor. Ahí. Venga, continuamos. Vamos a ayudarnos del cabrestante. No era ahí donde lo quería enganchar. De todas maneras, no ha hecho falta tirar de él. Aquí sí que tenemos que tener cuidado con las raíces del árbol que hay aquí. Vamos a intentar circular lo más cerca posible de los costes del tendido. De hecho, estoy tentando, estoy tentado de cambiar de lateral porque por el lado de la izquierda de la carretera hay más hierbas, hay más vegetación, con lo cual hay más terreno firme. Pero no tenemos puntos de anclaje en caso de ser necesarios. Y aquí tenemos infinidad de puntos de anclaje que siempre nos pueden ser de utilidad, aunque sean árboles que están tirados en medio de la laguna. Vale. Estamos avanzando. Muy poquito. No, nos hemos quedado encallados. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Ahí, al poste del tendido. Venga. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, perfecto, perfecto. Estamos saliendo. Prácticamente no queda nada ya. Ese punto que acaba de aparecer ahí alante ya es terreno firme. Venga. Bien, 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 bien. 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 Vamos a ver cómo se encierra, cómo se encierra en esta zona, ¿eh? Vale, nos abrimos. Tenemos muy próximo ya el giro. Todavía nos falta un poquito, pero de todas formas me voy acercando ya a este margen izquierdo. Más que nada, para evitar circular por el barro. Y aquí sí, aquí ya giramos nuevamente a la derecha hacia el umbral que nos va a llevar de vuelta al lago isleño. Vale, ahí estamos. Cruzamos, pues, al lago isleño. Vamos a entregar las dos unidades de baldosas. Y nos restaría una unidad de vigas de metal. Vale, venga, vamos, vamos. Tenemos el final de la misión relativamente cerca. Vale, venga, tenemos el final de la misión relativamente cerca. Aquí ya no he marcado nada porque ya sé dónde está situado el aserradero. Y, por lo tanto, como es relativamente cerca, ya no he marcado ningún punto de paso. Nos quedaría, una vez que entreguemos las baldosas de cemento, encontrar las vigas de metal o comprarlas. Si las encontramos de paso que vamos, pues las recogemos. Si no, pues tendremos que ir a comprar vigas de metal porque, evidentemente, en empresa de Smithville ya sabemos que no queda ninguna. Y lo único que queda allí es un par de remolques con madera y con una especie de ladrillos. Vale, ya estamos muy próximos a la zona de entrega de la mercancía. Aquí está, gestión de carga. Descargamos. Valdosas de cemento, dos de dos. Vamos a comprobarlo. No, ya no nos deja descargar nada más. Y, efectivamente, de las cuatro que traíamos nos restan dos. Vamos a ver dónde tenemos que recoger las vigas de metal. Lo vamos a ver en el mapa, obviamente. Tenemos que irnos aquí. Husky forwarding. Vigas de metal. Vale, estación maderera. Esto queda bastante, bastante lejos. Y el, si no me equivoco... Si no me equivoco, las vigas de metal semiremolque de plataforma lateral. Aquí es donde están las vigas de metal. Ahora las he encontrado. Voy a aparcar un momentito el camión. Voy a marcar los puntos de paso. Tengo que marcar ahí. Vamos a ver. Voy a hacer una cosa. No lo tengo claro, ¿eh? Pero creo que sí, que es ahí donde están las vigas de metal. Así que lo que voy a hacer va a ser... Dejar aquí este remolque. Lo desacoplamos. Voy a repostar combustible que me quedan tan solo 80 litros. Es probable que me alcancen para realizar toda la misión. Pero ante la duda, prefiero repostar. Repostamos. Vale. Y nos vamos a ese punto que hemos marcado ahora mismo. Porque creo que es ahí en donde están situadas las vigas de metal que necesitamos para completar el contrato que estamos haciendo en el día de hoy. Vale. Si es ahí, siempre sería más fácil, más rápido, que ir a comprar... que ir a comprar las vigas de metal al punto de compra. Vamos a ver. Sí, sí, sí que es ahí. Es ahí. Ese es el remolque con las vigas de metal. Por cierto, que el remolque lo tenemos que recoger desde el otro lado. Nuevo remolque descubierto. Aunque ya sabíamos que estaba ahí, no lo habíamos descubierto. Vamos a ver cómo hacemos para engancharle. Porque está en una ubicación nada buena. Ahí, a ver si podemos... ¡Eh! Vale, vale. No está todo perdido todavía, ¿eh? Acoplar. No me deja. No me deja. No me deja. Vamos a ver. No. Voy a tener que venir con una grúa y rescatarlo. Porque no me permite. O... O hacer una cosa. Lo hemos hecho peor. Me da la impresión. Estaba pensando en ponerle un pie con el cabrestante. Que es posible que consiga ponerle un pie. A ver. A ver. Vamos a tirar de él. A ver si podemos ponerle en pie. No. Estamos tirando de la... No, no, no. No vamos a ser capaces así. Vale. No. Tenemos que soltar el cabrestante. Como mucho, como mucho lo que vamos a conseguir, va a ser, me da la impresión, va a ser, eh... Poner en pie el remolque, pero en ningún caso vamos a conseguir... Sí, efectivamente. Hemos conseguido poner en pie el cabrestante, o sea, poner en pie el remolque, pero en ningún caso vamos a conseguir... Ahora lo hemos hecho peor. Vale, pues vamos a darle un empujón hacia el otro lado. No. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos a por el remolque que teníamos. Que está relativamente cerca. Le cogemos. Y nos vamos a ir... Nos vamos a ir con ese remolque a comprar vigas de metal. De todas maneras, ese remolque es fácil ponerlo en pie con el cabrestante. Intentaré ponerlo en pie fuera de cámara. Y si puedo trasladar un camión con una grúa para levantar también la carga, pues, y tenerla lista, pues lo haré. Pero evidentemente eso lo haré fuera de cámara. Vale, vamos a ir con el remolque. Vamos a ir con el remolque. De la manera más... Bueno, iba a decir de la manera más absurda, pero no, tampoco. Tampoco es de la manera más absurda, porque lo que hemos hecho ha sido intentar ahorrar combustible, ahorrar tiempo y ahorrar esfuerzos. Que no ha salido bien, pues vale, no ha salido bien, evidentemente que no. Pero si no lo hubiésemos intentado, tampoco sabríamos si iba a salir bien o no. Vale, acoplamos el remolque. Vamos a rellenar esos 50 litros de combustible que hemos gastado de forma tan absurda. Vamos a ver. Repostamos. Bien. Y apagamos motor. Apagamos motor. Vamos a ver. ¿A dónde tenemos que ir a comprar las vigas de metal? Esto era aquí, Husky Forwarding. Vigas de metal. Aquí, a la estación maderera. Es decir, tenemos que ir como si fuésemos a recoger nuevamente el remolque, pero pasamos de largo y nos venimos hasta aquí. Hasta aquí. Bien. Vale, vamos para allá. Las vigas de metal las podremos cargar aquí, en este mismo remolque. Y ya luego las traemos de vuelta. Voy a hacer el giro por aquí. Bueno, a ver si conseguimos de aquí al final del vídeo. Voy a evitar nuevas averías, nuevos impactos que provoquen daños en el camión. Una pena, ¿eh? Una pena lo de este remolque, pero ya digo, vendré con un camión con grúa. Tenemos uno en el mapa de Smithfield. Lo traeremos para aquí, porque además puede ser útil tenerlo en este mapa de cara a futuras incidencias que nos ocurran. Vale, aquí tenemos que girar. Nos puede ser útil tener el camión con grúa aquí para rescatar mercancía que esté tirada en el medio de la laguna o no sé, cualquier cosa. Y las vigas de metal, una vez que las tengamos recuperadas, pues obviamente, seguramente, las podremos utilizar para cualquier otro encargo. Bueno, estoy viendo que ahí delante hay un vehículo, un coche en el lago. Es idéntico a uno que tenemos en Smithfield, en el mapa de la presa de Smithfield. Habrá que venir a rescatarle, aunque seguramente sea un encargo. Seguramente forme parte de un encargo. Así que como es un vehículo que ya tenemos, lo que voy a hacer... Esperad un momento, voy a comprobar que no sea aquí. Mostrar el encargo. ¿Conoces a Jim, el granjero? El fin de semana fue a cazar y se le atascó el coche en el barro del pantano. Solo no podemos sacarlo. ¿Podrías intentarlo? Vale, es este. Vale, pues es de Jim, el cazador. Es igual al que tenemos nosotros. Es un Scout. Un Scout 400. Creo recordar. De hecho, tengo por aquí un listado con los vehículos que tenemos en propiedad. A ver si soy capaz, mientras voy conduciendo, de buscarle. Scout 800. Yo decía Scout 400, pero no, es un Scout 800. Pues si mal no recuerdo, por aquí ya pasamos con anterioridad. Porque recuerdo esta torre caída. Y sin embargo, no vimos en su momento ese vehículo. O no lo recuerdo haber visto, al menos. Venga, venga. Avanza. Necesitaba, necesitaba un pequeño tirón. Se estaba quedando atascado. Y el camión necesitaba un pequeño tironcillo. Por aquí, por el margen derecho. No era eso donde yo quería engancharme. Quería engancharme en el poste. Ahí. Ahí quería engancharme. Vale, voy a ir por el margen derecho. Sí, voy a ir por el derecho. Rodeamos esa pequeña laguna que hay ahí delante. Cargamos las vigas de metal. Y regresamos al aserradero para finalizar la construcción del mismo. Ya que se trata de, digo yo que será, construirlo de nuevo. Ya que la misión, el contrato se denomina así. Revivir el aserradero. Gestión de carga. Necesitamos vigas de metal. Ahí está, vigas de metal. Una. ¿Entra alguna más? No, no entra nada más. Vale, pues para allá que nos vamos. Ya tenemos nuestras vigas de metal. Y ya podemos irnos nuevamente hacia ese aserradero. Venga. Por aquí, por este margen, que parece que hay más vegetación a la que poder anclarnos en caso de que sea necesario. Venga, 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 venga. Sale de ahí, sal, 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 que ya estás, ya estás con las ruedas delanteras en terreno firme. Bueno, relativamente firme. Ahí está, ahí está saliendo. Ahí está. bien, bien ahora vamos a ir por este margen porque es donde están los postres del tendido eléctrico ya que por el margen derecho no hay tantos árboles vamos a ir gestionando este tipo de cosas de hecho sabéis que lo hago siempre gestionar los posibles puntos de anclaje para utilizar el cabrestante se nos está empezando a echar la noche encima voy a encender las luces de momento aunque yo creo que se ve bien he encendido las luces a ver si se aprecia desde delante sí, sí, que se aprecia aunque de momento no alumbran demasiado y no he marcado no he marcado puntos de paso pero supongo que me acordaré del camino que evidentemente lo estamos haciendo en sentido contrario pero supongo que no tendré mayor problema en recordarlo para regresar sin incidencia de ningún tipo al aserradero venga avanza avanza que va bien vale vamos a subir esta rampa y vamos a girar a la izquierda así que vamos a ceñirnos muy bien a este margen derecho todo lo que podamos empezamos a girar muy suave muy suave ahí ya está ya deberíamos estar ahí perfecto sí ya está arriba la parte trasera y ya nos queda muy poquito ya nos queda muy poquito de trayecto para alcanzar el aserradero tan solo cruzar ese puente que tenemos ahí delante girar a la derecha y un poquito más allá hay un cruce también tendremos que girar a la derecha en él y ya habremos llegado aquí efectuamos este giro a la derecha lo próximo lo próximo es ese cruce que tenemos ahí delante también aquí giramos a la derecha y vamos a entregar ya esta unidad esta unidad de vigas de metal que la tenemos que dejar ahí aquí gestión de carga vale descargamos que ha ascendido has alcanzado el rango 15 bien nos dan 590 estrellas de experiencia 4.800 dólares aceptamos y ponemos punto y final si os parece ponemos punto y final al vídeo de hoy lo hacemos en este punto concreto voy a dejar este remolque en esta zona a ver ahí un poquito más si lo voy a dejar aquí en el peor de los casos que lo necesite puedo venir a por él y salir por la parte de ahí por esa zona de ahí así que lo dejamos aquí desacoplamos y ponemos aquí punto y final al vídeo de hoy que ya se nos está echando la noche encima y lo hacemos de la forma que es habitual en nosotros primero y antes de nada dándoos las gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros también como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay pediros que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho recomendaros obviamente que que podéis dejar vuestros comentarios a respecto de cuanto ocurra en nuestro canal y por supuesto desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao chau chau Gracias por ver el video.